Hay que romper ese comodato, dijo contundente el investigador de la Universidad de Guadalajara, Jorge Fernández Acosta, al referirse al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zapopan y la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Valle Real AC, que les permite operar la zona como área exclusiva cuando los espacios son públicos. Pero me parece incorrecto. Estamos fuera de norma, estamos rompiendo un principio constitucional de libre tránsito en el territorio nacional y eso no debe seguir ocurriendo. Y tener un argumento jurídico contundente para romper ese comodato. Desde hace más de dos décadas, Fernández Acosta ha señalado que la apertura de Avenida Paseo San Arturo ayudará al conflicto veal en avenidas como Aviación, Santa Margarita, Acueducto y El Periférico. También ha evidenciado que los cotos son motivo de exclusión, generan desigualdades muy marcadas entre ciudadanos, lo que rompe el tejido social, además de impedir el acceso a espacios públicos e interrumpir el libre tránsito. Es líder Zapopan en cotos privados. Es un modelo excluyente que no ha sido superado. Al contrario, deberíamos pensar en erradicar la figura del cot.